Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy, como ven en el título y ya sabrán de los videos anteriores, que tenía mi hermana de rubia, ahora ya le crecieron las raíces, así que le vamos a retocar las raíces, porque pidieron mucho el video. Le teñé el pelo el 14 de mayo y ya le creció... El 14 de mayo en realidad las raíces, el 21 de mayo la segunda de coloración. Sí, y ahora ya le crecieron así las raíces, así que vamos a... voy a teírselas, así se le mantiene el rubio. Tiene más o menos un dedo de grosor en lo que le creció, porque si le crece más, va a ser más complicado hacerle las raíces y eso ya lo tiene que hacer un profesional, porque... A medida que se aleja del cuero cabelludo, va perdiendo calor, entonces va perdiendo el poder de descoloración y como no es profesional, corremos el riesgo de que le quede... Que me quede una raya amarilla, más oscura y más clarita las raíces. Así que vamos a tratar de que quede más o menos el mismo tono. Como ya hablamos en el video anterior también, se los dejamos todos en la cajita de descripción, si los quieren ir a ver. Hablamos sobre los shampoo matizadores y todo. Acuérdense que no somos profesionales y que esto es la experiencia teniendo, no un tutorial. Si no sale bien, bueno ahí lo pueden copiar. Si no sale mal, no. Y que vamos a usar el mismo producto que usamos para tener método de rubio. Vamos a usar lo mismo para hacerme las raíces porque todavía no queda. Que es la marca Yorkov de la línea Blood Me. Vayan a ver todos los nombres de los productos también en los videos anteriores. Está todo ahí y también se los dejo en la cajita de descripción de este video con las dudas, si tienen alguna duda sobre los nombres. O si no te conocen y este es el primer video que vi. Sí, es verdad. Bueno, nada más, vamos a empezar con el proceso. Bueno, ya le dividimos... Vale, le dividí el pelo. Quedó así. Le crecieron bastante las raíces. Le dividí en seis como las otras veces. Me quedó medio mal dividido esta vez. Pero, bueno. Y, no, creo que... No sé, ella quiere que empiece por los de adelante. Pero los comentarios me dijeron que empiece por atrás. Así que, no sé, creo que vamos a empezar adelante. Quiere que empiece por adelante porque adelante necesito que esté más claro atrás. No es como si está más negro. Así no queda... Eh, así que nada, vamos a empezar adelante porque es lo que ella quiere. No sé los profesionales que dirán, pero vamos a empezar por ahí. Jiji. Jiji. Bueno, ahora va a armar la mezcla. Vamos a hacer, creo que... No sé qué medida. Una y media, para mí. Ah. Lo que me calculó. Ay, perdón. Mostré la división. Ya la mostré. Ah, bueno. Bueno, vamos a hacer la mezcla y voy a empezar a hacerla. Tengo mi agua. Tengo mi agua. Tengo mi agua. Uno y medio para mí, ¿no? Para mis raíces. Está teñido de azul por una tintura, no está seco, así que no, no pasa nada. Según leí en internet, creo que es verdadero esto, que esta mezcla nunca se hace en bowl de metal ni se mezcla con cosas de metal, así que tengan eso en cuenta. Para no desperdiciar nada, metemos esto. Sí, porque es muy caro. O no lo metes. O no. Bueno, ahí ya está la mezcla. Quedó tipo súper cremosita. Como ven. Bien integrada. Sí, que no quede ningún grumito. Y supuestamente hay que ir activándola, así, moviéndola. Cada tanto. Guantes, guantes, siempre es muy importante. Sí, porque te quema la piel esto. Te quedas sin huellas digitales. Hola. Vengo con el Bois Over. Les voy a ir diciendo algunas de las recomendaciones de acuerdo a nuestra experiencia. Bueno, lo primero sería que para hacerse las raíces siempre tengan el pelo sucio para que esté con sus aceites naturales o pónganse ustedes el que quieran de su preferencia. Esto va a evitar que se dañe el culo cabelludo y que se irrite y lo protege de la crema decolorante que es muy fuerte. Bueno, después que traten en lo posible de poner el decolorante solo en las partes no decoloradas. O sea, lo que ya no está rubio. Así no les arruina el pelo y les queda una franja de un tono diferente. Traten de hacerlo organizadamente. Va, eso es lo que me funcionó a mí. Así no me quedaba en ningún lugarcito no decolorado. Vayan haciéndolo de a capas, tranquilos, no descontroladamente. Así no les queda en ningún lugar sin decolorar. Después, cada que pase un tiempo, vayan revisando. Así evitan que les quede una parte no decolorada y le ponen ahí rápido un poco del producto. Así lo decoloran. Otra es que no masajeen el cuero cabelludo, ya que el decolorante es muy fuerte y lo deja muy sensible. Y que traten de no aplastar el pelo, así no se tocan las diferentes capas. También es bueno que pongan entre capas algo que las divida para evitar que esto pase. Pero si no tienen, no pasa nada. Traten de no aplastarlo para que no toque las partes, que no hay que decolorar. ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, como ven Acá está su color anterior Y este es un nuevo color Que le falta la tintura a eso Por eso le quedó de ese rubio Polaco Falta ponerle la tintura Que lo vamos a hacer otro día Porque hoy ya es muy tarde Mañana Ay, se ve viviano ahí Miren ese ser tan bonito Ay, ese culo Me voy a Mañana Me voy a poner la tintura Ahora me lo intenté matizar Pero me tomo el rubio Por eso le agarro algunos colores ahí Pero no me tomo Con lo cual vamos a poner la tintura Y esperemos que quede el mismo Que acá Más o menos cerca Bueno, como ven Hoy es otro día Es el día siguiente ¿No? De la última vez que vieron Que era su pelo mojado Bueno, nos cansamos ese día Y se suponía que Teníamos Ayer nos cansamos Y se suponía Porque eran como La una de la mañana Que terminamos Entonces Le teníamos que poner la tintura Después Pero nada Decidió No ponerse la tintura Y hacerse el pelo De color Bueno, como el video Va a quedar muy largo Decidí cortarlo acá Así que Traten de adivinar El color que va a hacer En los comentarios Y bueno Eso fue todo Para el video de hoy Espero que les haya gustado Y que les sirva Si se tiñeron Una rubia Y no saben Cómo tenerse las raíces Ya saben Les dejo todas Mis redes sociales Abajo Suscríbanse En el canal Dejen el like Besos ¡Gracias!